Nosotros estamos pensando en un proyecto a largo plazo. Hoy hemos tomado la decisión de que Frankie continúe al frente del equipo. Yo creo que tenemos que mejorar en muchos aspectos, lo tenemos muy claro. Y queremos seguir con este proceso y no cortarlo a medio torneo. Es muy difícil hoy poder contratar a alguna otra persona en todas las áreas, tanto en la dirección técnica o que venga de nuestro propio club alguien más a ese cargo. Nosotros creemos y estamos convencidos de que es la persona ideal. Entonces hoy no estamos pensando en poder hacer algún cambio en la dirección técnica femenil. Sí, estamos haciendo una combinación importante. Tiempo atrás se habían formado nuestras fuerzas básicas femenil. Y de ahí hemos tenido muy buenos resultados. Tenemos muchas chicas con mucho potencial que queremos poco a poco irles dando minutos. Queremos hacer una combinación de gente de experiencia con gente joven, porque creo que son el futuro de nuestro club y de México también. Muchas seleccionadas nacionales infantiles y juveniles. Y hoy queremos apostar por eso. Sin embargo, creo que y estamos en la búsqueda y convencidos de que tenemos que reforzar algunas de las líneas. Y estamos queriendo traer a jugadoras importantes que nos vengan a reforzar y que nos vengan a ayudar para poder hacer un mejor torneo y para que puedan venir apoyando a las chicas que vienen de abajo empujando muy duro. Y creo que el proyecto estamos muy de la mano con el director técnico de que es así. Una combinación de gente muy joven con alguna gente de experiencia. Que seguramente van a llegar dos o tres jugadoras que estarán aportando mucho a nuestro club. Y ya les estaremos dando más información de los nuevos refuerzos, porque ya tenemos a varias jugadoras en la mira que van a venir a hacer y aportar su granito de arena para lograr cosas importantes. Sí, ya las chicas están cumpliendo su tercera semana de pretemporada. Estamos buscando poder hacer algunos partidos amistosos aquí en la cercanía de nuestra región. Seguramente se les estará dando los días festivos 24 y 25 para que vayan a sus casas y disfruten de las fiestas. Después estaremos presentándonos nuevamente el 26 para retomar la pretemporada y alistarnos el fin de año también. Un día libre, el día primero se descansará para a partir del día 2 ya estar pensando en nuestro primer partido visitante. Entonces prácticamente así sería la planeación, la planificación. Pero hoy pues estamos muy enfocados y muy contentos en la parte física. El equipo se ha visto muy bien, el profesor Javier Esqueda ha trabajado muy duro, muy duro con estas chicas y tiene toda la experiencia para que las ponga a tono para llegar al primer partido al 100%.